Gracias, señora presidenta. El señor Abascal, la pasada semana desde esta tribuna, asumió que son un partido franquista al asegurar que este era el peor gobierno en 80 años y que un partido que representa al ultraespañolismo fascista pretende ilegalizar fuerzas políticas democráticas, fuerzas que luchamos por la libertad durante la dictadura y que pagamos un alto precio por ello, retrata perfectamente la España que ustedes representan. Alto precio, sí, con miles de represaliados, de exiliados y de muertos. El 17 de agosto de 1936 fue fusiliado el dirigente nacionalista Alexandre Bóveda. El 12 de agosto de 1975, tres meses antes de la muerte del dictador, fue asesinado con tres disparos por la espalda otro luchador por la libertad y la soberanía de Galicia, nuestro compañero Moncho Reboiras. En medio, 40 años de terror que ustedes añoran. Quieren ilegalizarnos porque seguimos defendiendo la libertad de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Ustedes hablan en su proposición de ley como un fetiche de la soberanía nacional. Pues bien, nosotros defendemos la soberanía nacional, aunque está claro que hablamos de naciones diferentes. El Venerá defiende la soberanía de nuestra nación de Galicia. Defendemos el derecho a la autodeterminación, que no cabe en su constitución, pero que está reconocido por la ONU como un derecho democrático esencial para todos los pueblos del mundo. Y frente a su monarquía anacrónica y corrupta, impuesta por Franco y tan antidemocrática que nunca pudo ser votada por la ciudadanía, queremos poder vivir en prosperidad e igualdad en nuestra república, en la República de Galicia. Y tenemos todo el derecho, mal que les pese, a hacerlo. Ustedes pretenden eliminar políticamente a todos los que no piensan como ustedes. Pues bien, no van a conseguir doblegar al soberanismo y al independentismo de Galicia, de Euskal Herria y de los países catalanes. Sepan que al Venerá no lo van a callar nunca. Finalizo. No lo van a callar porque, además, contamos en Galicia con un apoyo popular que ustedes no tienen. Déjenme que les recuerde el resultado de las elecciones de hace dos meses. Venegá, 19. Vox, 0. Y también, 0 alcaldes, 0 concejales. Está claro que al pueblo gallego no lo representan. Y también que quieren ganar con leyes antidemocráticas y tribunales autoritarios lo que el pueblo les niega. No lo conseguirán. Viva Galicia, C.I.B. Góre Euskal Herria y República. Vivo los países catalanes y ures. Gracias. Gracias, señor Rego.